Isabel Pantoja, 67 años, no gana para disgustos, después de que fuese ingresada hace solo unos días a causa de un grave problema de salud que lleva arrasando desde hace meses. La tromboflevitis que sufre le habría hecho acudir la pasada madrugada del 5 de junio a las urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. La cantante llegaba en torno a las 5 de la mañana de la mañana en este centro hospitalario acompañada de su hermano Agustín Pantoja, aquejada por una dolencia muy punzante. Un percance que ha paralizado su gira por toda la orografía española que ya llevaba varias semanas rondando con éxito y que ahora se ha visto obligada a echar el freno. Ya han sido varias las citas con sus fans que se han suspendido, algo bastante agridulce para Isabel, que pretendía hacer de este, Thor una auténtica oda a la música en el 50 aniversario de su carrera musical, con el que quería obsequiar con su chorro de voz a sus seguidores más fieles. Según fuentes cercanas al promotor encargado de organizar el concierto que se ha suspendido en Valladolid, éste podría haberle reclamado ya de forma legal los 33 mil euros de gastos derivados de dicha cancelación a última hora. Me parece lo suficientemente serio. Todo el cariño para Isabel Pantoja. Además, estoy recordando Enrique del Pozo en su día, habría empezado fiesta diciendo que tenía un asunto serio de salud. Ahora me cuadra esa información con lo que tú me han enseñado, aseguraba Emma García en, fiesta al leer los motivos del ingreso hospitalario que ya se habrían filtrado a la prensa y que un colaborador le cedía amablemente para el conocimiento de la presentadora. Alberto Dugarte, maquillador de confianza de la cantante, encargado de sus, looks en la gira, también hablaba para las cámaras de Europa Press sobre cómo están viviendo este parón en el equipo. Estamos preocupados, pero ya está en cantora, imagino que ya estará bien, decía muy escueto sin querer pecar de indiscreto. Alberto Guzmán, colaborador habitual de TVE1 en Corazon, hablaba hace unas horas sobre ello. Podrían operarla el próximo mes de agosto, por lo que los conciertos que tiene previstos podrían estar en riesgo. Es un problema de salud que no se ha solucionado, comentaban de los motivos de salud de la artista sin querer ahondar en matices. Es obvio que existe una clara repercusión económica por la que Isabel Pantoja podría recibir una demanda por parte de la productora del concierto de Valladolid, según fuentes de Quique Calleja que le habrían comunicado las intenciones del empresario organizador de dicho evento, al parecer, muy poco considerado con la frágil salud de Isabel. Siguiendo las recomendaciones de los médicos sobre su enfermedad inflamatoria, Isabel Pantoja ya se encuentra descansando y recuperándose en cantora de este particular bache que ha asentado un duro golpe a su salud financiera. La tonadillera, desesperada por todos los problemas económicos que lleva años paliando a duras penas gracias a los beneficios de sus conciertos, podría estar barajando un giro definitivo a la postura que habría adoptado desde hace algunos años, la de distanciarse de la televisión y sus jugosos talonarios. Según ha podido avanzar el programa de Crónica Rosa y Social Viva la Tarde de Telemadrid, Isabel Pantoja ya se encontraría ultimando los detalles de la jugada magistral con la que la cantante recibiría una cuantiosa cifra por sentarse a hablar de todo lo ocurrido en los últimos años de su vida. Desde su traumática estancia en prisión, pasando por sus problemas graves de índole familiar con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, con los que llevarían años distanciada y acabando por zanjar la rumorología sobre su misteriosa vida amorosa. Estos serían tres de los grandes temas en los que la artista tendría que romper su silencio por primera vez en mucho tiempo para hablar de su vida privada, la cual lleva años protegiendo con celo. Y es que de confirmarse finalmente dicha información, Isabel Pantoja abriría las puertas de sus traumas e intimidades más profundas a la productora audiovisual encargada de llevar a cabo lo que parece ser el gran documental de su vida.